Bien, estamos regalando a ustedes amigos que tienen la amabilidad de aceptar la invitación de nosotros llegar a la tranquilidad de sus hogares para presentarles los invitados, conversar con ellos, hacer las preguntas y ellos responden libremente de estos temas que son tan importantes a través de Somos TV, Aventura TV y Canalí, Claudio Fermín, conversando hoy y siempre, de siempre serán invitados. Muchas gracias. Claudio, la agenda parlamentaria en este momento la prioridad es buscar el mecanismo para salir de Maduro, porque la oposición piensa que hay muchas razones, que hay mucho descontento, que esa mayoría que se expresó el 6 de diciembre necesita una serie de cambios y la oposición interpreta que ese cambio primordial radica en sustituir al presidente Maduro, es decir, al gobierno. Ahora, eso no te puede llevar cuando luchas contra el tiempo a cometer graves errores y a desviarse de un camino constitucional que está muy claro establecido cuáles serían los mecanismos. Si a ti te pide la opinión la MUT, mira Claudio, queremos escuchar tu opinión, ¿cuál debe ser la forma para tratar de consultarle a la gente aprobándole a la asamblea, en fin, y cambiar este gobierno? ¿Qué le propones tú a la MUT? Los cambios de gobierno, los cambios de gobierno es lo más normal, es lo más natural, claro, contra ese hecho normal, según el cual los pueblos cambian de conducción, se han enquistado algunos procedimientos tramposos, la reelección perpetua, la reelección indefinida, el uso de los mecanismos del poder, la hegemonía comunicacional, cadenas todos los días, es decir, contra la renovación se han enquistado cosas artificiales, pero que la gente cambia de gobierno es lo más común. El presidente Maduro ejerce hoy el poder ejecutivo, muchos estamos en desacuerdo, yo me incluyo en la manera como lo ejerce y otros están de acuerdo, pero lo que se eligió el 6 de diciembre fue el poder legislativo y ese poder legislativo se eligió contra grandes obstáculos, contra grandes ventajismos y fue una ventaja abrumadora. ¿Qué ocurre? Se está discutiendo ahora una cantidad de mecanismos para salir del gobierno de Maduro y lo curioso es lo siguiente, que el referendo revocatorio, por ejemplo, si se llegare a instrumentar en ese enredo, en esa cosa engorrosa que es esa constitución, porque ese referendo revocatorio está previsto, pero está previsto de tal manera que lograrlo es casi imposible, esa es una oferta engañosa. El revocatorio que esté en la constitución y que es como si fuera una reivindicación, es una oferta engañosa. Pero tú fuiste constituyente, ¿y tú aprobaste? No señor, voté contra eso y me negué a suscribirla. ¿Tú no suscribiste a la constitución? No señor, porque yo trabajé mucho y yo creía en las reformas constitucionales, pero yo no creía en una constitución, mira la del 61, José Israel, le pone un piso al situado constitucional. El dinero que va para Lara y para los municipios, según la constitución del 61, tenía que ser por lo menos el 12% del presupuesto y cada año ir creciendo. La del 99 le pone un techo. Esa es una constitución... Ok, ahora si es una oferta engañosa... No, pero déjame seguir con el... No, claro, el tema es revocatorio, es una oferta engañosa, es decir, ¿qué se lo sería cambiado? Pero ya, yo digo que es una oferta engañosa porque es tan engorroso, es tan difícil... Es inviable. No es que sea inviable, sino que al final, si es viable, es en el mes de noviembre, diciembre, cuando ya están las elecciones de gobernadores. Y las elecciones de gobernadores pueden ser un gran mecanismo también para que la Venezuela descontenta diga, bueno, no me gusta más Henry Falcón, o no me gusta más el señor de Margarita Mata, o no me gusta más el señor de Cogedes, la señora X, quien sea, ¿verdad? Pero esto se lo va a revocatorio. Bueno, pero ya va, es que no es un problema de sí o no, es un problema de análisis. Entonces yo creo que hay ciertos momentos en que los pueblos van cambiando. En este momento se cambió de Asamblea Nacional porque el país quería un equilibrio, el país quería frenar el abuso de poder de quien tenía todos los poderes, así lo interpreto yo. Ahora, ese fue el momento del año pasado. Y en este momento, a lo mejor el país dice quiero que sigan los mismos gobernadores o quiero cambiar. Cada cosa tiene su momento. Correcto. Ahora, pero fíjate una cosa, pero fíjate, el país político... ¿Pero qué es lo que tú quieres que yo te diga? No, no, te voy a hacer otra pregunta. El país opositor que está en la Asamblea debatiendo prevalentemente sobre este tema y está anunciando cuál sería el mecanismo, están hablando de revocatorio. Tú dices que ese no debería ser, por lo engorroso, por las trabas, en fin. Puede ser, lo que digo es que es muy engorroso. Eso está diseñado para que no ocurra. Pero yo te pregunté, yo te preguntaba, si ellos te consultan a ti, ¿tú qué le dirías? Entiendo que, no, 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 espérense, vamos a lesiones de gobernador. No, no, intenté decirte, pero voy a decirte de otra manera. Si ellos me consultaran, yo diría lo siguiente. Decir que Maduro ha abandonado su cargo es una mentira, es una mentira, porque por lo contrario, se ha atornillado en lo que estés haciéndolo mal, no lo ha abandonado. Entonces ese argumento para mí no sirve. Segundo, hablar de la enmienda, de la reforma constitucional, de disminuir el periodo a cuatro años, como no, eso se puede hacer, se puede hacer una enmienda. Ahora, la sala constitucional, no hay que ir a la escuela ni coger un curso de derecho, y habría que estar dormido para no entender la intención de la sala, además de los argumentos jurídicos. La sala diría, bueno, está muy bien, ustedes rebajaron a cuatro años, pero eso es de aquí para adelante, porque la ley no tiene efectos retroactivos. ¿Eso es así en derecho? Las leyes no tienen efectos retroactivos, a menos que sea en materia... Es decir, perdón, para entenderte, vamos a apartar el tema político. Es lógico pensar que una enmienda no tiene efectos retroactivos. Entonces Maduro seguiría en el poder. Pero espera, no, no. Entonces, tú me estás preguntando qué le recomendaría yo. Entonces a mí me parece que la enmienda no va a prosperar, porque las leyes no tienen efectos retroactivos. Me parece que el abandono de cargo no prospera, porque no es verdad que ha abandonado el cargo, por lo contrario, se ha atornillado y lo hace mal. La renuncia no va a prosperar, porque la renuncia no depende del solicitante, sino del destinatario. Entonces, empujar, empujar al país, empujar a este país que espera cambios de verdad, al máximo cambio, y que no se dé, y que no se dé, no sé si es una estrategia correcta, cuando está en el cronograma la posibilidad de cambios regionales tan importante que es, y yo creo que esta Venezuela descontenta, que aspira cambios, ya tuvo un cambio en la asamblea, puede tener cambios ahora en las regiones. Es decir, yo creo que al final, no es tanto lo que yo aconseje, sino que las realidades son demasiado evidentes para negarlas. Al final creo que eso es lo que va a ocurrir. Y eso es lo que tú le dirías a ellos, vamos a las regionales. Yo lo que diría es, mira, yo diría lo siguiente, vamos a ocuparnos de la emergencia, porque yo creo que es muy grave que tengamos este gobierno inepto, esa es mi opinión, yo creo que es muy grave que tengamos carreteras a medio construir, yo creo que es muy grave que tenemos el problema del agua y de la luz, la inseguridad, todo eso es muy grave, pero si usted tiene un diabético en su casa, un asmático en su casa, si usted tiene una persona hipertensa en su casa, un enfermo de cáncer o un trasplantado, y usted no consigue medicina, y la gente se está muriendo, José Israel, yo no sé si eso es lo que tú ves, pero eso es lo que yo veo, la gente se está muriendo no por las enfermedades, sino por la falta de medicina. Es decir, si eso está ocurriendo en Venezuela, y el gobierno que se las tira de antiimperialista, acaba de pagar 1.500 millones de bolívares a la banca internacional para no caer en default y a la gente que tiene bonos, 1.500 millones de dólares, me corrijo, ¿y por qué no saca 1.500 millones de dólares para reabrir las líneas de crédito de los que traen fármacos a Venezuela? Si esa es la emergencia. Si yo no tengo agua hoy, eso es muy grave, como en efecto no tengo agua donde yo vivo, bueno, me bañaré mañana, me lavaré con un tobito, si yo no tengo luz, bueno, veré qué hago, pero si yo no tengo el anticonvulsionante para mi mamá, para mi hermana, se me muere. Problema de vida. Entonces, yo creo lo que yo quisiera, la Venezuela que yo quisiera. Ahora, la asamblea se puede ocupar de eso. La asamblea se puede ocupar de eso. Pero permíteme, la asamblea y Maduro, pero no... No, 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 para nada. Ah, no, es que yo entendía así, te entendía así. No, 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 yo lo estoy escuchando a Maduro. Ah, bueno, porque nada es que no... No, 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 pero espérate. Lo problema es que pasa en este país, el primer responsable es presidente de la República. Ah, está bien, muy bien. No, no, pero es que, perdón, ¿y cómo ha sido lo contrario? No, porque Maduro tiene el Ministerio de Salud, porque Maduro tiene el presupuesto, porque Maduro tiene PDVSA, porque Maduro tiene, en vez de estar gastando dinero en compra de armamento y en esa viajadera que tiene por todos los países del mundo, Maduro debería agarrar ese dinero y tratar de traer urgente las medicinas para Venezuela. ¿Tú estás claro que el culpable de todo es Maduro? No, de todo no, de todo no, porque lo que pasa... ¿Pero tú las culpas a la oposición en la Asamblea? No, no, pero espérate un momento. Pero, espérate un momento. Pero es que no me pongas... Yo me comprometo contigo a analizar y a darte mi opinión, pero no me pongas en posiciones juradas de blanco, negro. ¡No! Porque así no se puede hacer el país. No, 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 pero aquí hay un problema, Claudio, la aspiración de la gente. Hay que identificar, tenemos que identificar, a regreso... Concha, esos cortes están demasiado rápidos. Sí, que caramba, y de verdad que es la frutura de eso que le pasa. No, yo te hablo de la aspiración, un topo de la Asamblea, no para que fueran a la Asamblea a mirarse las caras y a levantar el tono y a pedir la palabra en fusado, ¿verdad? Aprovechando las cámaras para que la gente diga, ¡Oh, qué discurso! La Asamblea se convierte, en la medida que pasa el tiempo, en corresponsable de los problemas. Vamos a analizar eso. A retorno. Con gusto. Un poquito de café, un poquito de agua. La sabrosa de la cosa. Comprame, Jorge. Siempre así, por eso siempre está aquí. No, yo tengo que ir a la cosa.